Muy buenos días, qué gusto poder acompañarlos en esta jornada, en este miércoles, mitad de semana, tenemos lista la información. Destacamos cómo en esta mañana el ambiente frío hace de las uñas, se mantiene en Guadalajara y en la mayor parte del estado de Jalisco. Valores bajos al momento y bueno, hay que salir de casa bien preparado. Recuerden que es importante salir con ese suéter, con esa chamarra, al menos durante esas primeras horas, sobre todo si tenemos actividades laborales al aire libre. Hay que cuidarnos mucho del contraste en las temperaturas, lo que ya le venía contando días anteriores, porque ya después para esta tarde esperamos un incremento notorio en la temperatura, el ambiente cálido, el cielo soleado dominando. Bueno, también estamos en plena temporada de enfermedades respiratorias, no queremos que esto pase. Hay que extremar precauciones, mucho cuidado con estos cambios en las condiciones. Y en el territorio nacional, en su mayor parte se mantiene esta escasa precipitación, solamente hay algo de nubosidad y justo es lo que podemos apreciar en pantalla. En algunos sectores como el norte, también hacia el noreste, algunos sectores también del occidente, con ese cielo medio nublado a mayormente nublado por una rama de la corriente en chorro que genera esta nubosidad media y alta. Y durante las próximas 48 horas va a llegar un frente frío para el noreste, un frente frío que no tiene nada de extraordinario, hasta el momento es lo más relevante, aportando un descenso en la temperatura y algo de precipitación expresa. Lluvia será bastante ocasional y también con el viento del norte. Y aquí en la ciudad la máxima 26 a 27 grados. Cielo medio nublado a parcialmente soleado, esperando por la noche 15 grados. Pocas nubes, ambiente fresco bien, moderadamente frío para muchos allá en casita. El próximo jueves y viernes, cielo soleado, dominando el astro rey. La temperatura inicial, 8 grados. Frío por la mañana, seguimos incluso con temperaturas mínimas de un solo dígito. Y ya después por la tarde hablamos de 26 a 27 grados, del ambiente cálido. El sábado, parcialmente soleado con 26 a 27 grados como máxima. Máxima, cálido o bien algo templado, la probabilidad de precipitación apenas en un 10%. Esto no es relevante para Guadalajara de que esté el viernes en Puerto Vallarta. La mínima, 22 grados fresco, máxima de 30. Para esta tarde, tiempo cálido, cielo soleado el jueves y el viernes. Cielo soleado, parcialmente soleado, 22 muy temprano. Por la tarde, 30 a 31 grados como máxima. Con este ambiente entre cálido a moderadamente caluroso. Pero también hay que destacar que en Puerto Vallarta, bueno, la lluvia está descartadísima. Esa luce por su ausencia, la verdad es que sí. También en Aguascalientes, también en otros puntos, en León, en San Juan de los Lagos, Tepatitlán. Cielo soleado, parcialmente soleado, 22 a 26 grados como máxima. De fresco a templado, varían las temperaturas máximas. En Ciudad Guzmán, también para Colima. Cielo soleado, parcialmente soleado. En esta mañana, tiempo frío o bien moderadamente frío. Esperando valores máximos más altos, entre los 25 y 26 grados. Hasta aquí la información meteorológica. Nosotros continuamos con mucho más. Esto es Tele Diario. Buenos días.